Ay, te juro que no puedo. ¿Pero qué no puede? No puedo vivir en un lugar así. ¿En un lugar así cómo? ¡Míralo! Ay, tampoco sea tan exagerada, Priscil. Diego, es horrible este lugar. Te juro que trate, pero no puedo. Pero si ya saqué a la cucaracha, ¿cuál es el problema? No, claro que no la saca. Donde hay una, hay mil cucarachas. Hombre, ahora resulta que usted sabe mucho de cucarachas. Ya, deja de burlarte de mí, ¿sí? No, pues es que no me burlo. O sea, le da miedo un animalito, pero sí puede meter ahí a la vicepresidencia alcarada de verdura, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Pues que yo me quedo calladito y usted no puede aguantar una simple cucaracha inocente. Ay, ya, no digas más eso, que me dan fobia, por favor. Pues fobia a mí me da el tal Benicio ese. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? No me reproches eso. Mire, ya la maté, ya le dije, ya la aventé por el balcón. ¿Cuál es el problema? Vas a seguir nombrando a la cucaracha, Diego. Por favor, les tengo asco nomás. Para. Está bien, está bien. ¿Qué? ¿Y si se va a ir para siempre? No, pero sí hasta que saques a todos los insectos de este lugar, a todos. Y que limpies el polvo también. ¡Muy bien!